A decir de Jesús Alberto Cano Vélez, director general de Sociedad Hipotecaria Federal, el tema de no afiliados era uno de los principales retos para el siguiente sexenio. Sin embargo, en palabras del funcionario, para atender a este segmento, el sector vivienda deberá contar con una institución diferente a lo que existe actualmente, que se encargue únicamente de atender a este sector de la población. En entrevista, Cano Vélez destacó que debido a la complejidad del reto, la atención a no afiliados debe concebirse a través de un organismo distinto. En este sentido, señaló que se debe imaginar un organismo como el Fonavit, pero para quienes no cotizan en alguna institución de seguridad social, o en su caso, echar mano del Fonapo y adaptarlo para que se convierta en el instituto que atienda a este sector. Al respecto, el director general de CIF detalló que a la par de impulsar un esquema crediticio especial para no afiliados, el gobierno deberá trabajar en un programa ambicioso de formalización. Señaló que mientras más exitoso sea un modelo de este tipo, más trabajadores podrán ser atendidos a través del mercado tradicional, es decir, Infonavit, Fubiste o la banca comercial. Por otro lado, Cano Vélez indicó que si bien los no afiliados deben ser la prioridad, la industria tendrá que ser cuidadosa y diseñar esquemas blindados ante el riesgo que implica la atención a este segmento. Insistió que a partir de la complejidad del reto, el producto para no afiliados debe ser distinto. Obviamente nuestro reto en México es el de los no afiliados, bueno sí, pero es la parte social que tenemos que resolver, pero la parte social no se tiene que resolver. Primeramente en la parte hipotecaria, que hay que acordarnos, en Estados Unidos, y lo dijo Brickman, fue un grave problema, ahí se derivó la crisis del 2008, ¿ok? Y aquí se derivó la crisis de las zofoles. Informo para desde Centro Urbano, Edgar Rosas.